Y bueno, volviendo al tema de los videos, a mi me gustaría que en los comentarios expresen su humilde opinión acerca de la posibilidad de hacer algunos videos explicando las costumbres que hay en nuestro pueblo de San Miguel Tilquiapan, ya que a nivel nacional el estado de Oaxaca se ha destacado por sus hermosas tradiciones que hacemos los oaxaqueños cuando realizamos una fiesta, como por ejemplo una boda, un bautizo, una primera comunión o 15 años, o qué decir de las mayordomías por citar algunos. Lo más destacado es sin lugar a dudas los exquisitos platillos y bebidas que se llegan a disfrutar durante cada evento. Sin embargo para no afectar a terceros es necesario tener ciertas reglas con el fin de no afectarlos por aparecer en los videos. Para eso haremos todo lo necesario para explicar cómo se hacen las costumbres mostrando lo indispensable y desde luego que la explicación que se dé en cada uno de ellos sea la más clara posible. Teniendo en cuenta que a muchos de nuestros suscriptores les gustaría saber el porqué de cada una de las costumbres en dichas fiestas. Además pienso yo que sería muy necesario guardar una breve descripción de estas bonitas costumbres que aún siguen vigentes en los pueblos de Oaxaca, ya que últimamente a raíz de los efectos de la globalización, pues muchos paisanos al radicar en otras partes del país suelen olvidarse de sus raíces y a veces les cuesta mucho trabajo practicar estas costumbres cuando ellos regresan a sus pueblos. Esto desde luego está otro de los detalles sobre la desaparición de la lengua materna que es un tema que más adelante tocaremos como algo necesario de tratar de rescatar alguna parte de estas lenguas que han prevalecido durante varias décadas en cada una de las comunidades que hoy tratan de aplicar formas de vida más modernas y apegadas a las grandes ciudades. Así que espero sus comentarios y sugerencias, nos escuchamos en el próximo vídeo, gracias por su atención.